¿Por qué Tacna? ¿Por qué Tacnai? ¿Por qué yo en este caso? Primero, sacando del contexto al tema de Gloria del Pacífico, Tacna de por sí es una ciudad empujante que además recibe el reto y la influencia de una otra ciudad bastante emergente como es Arica. Entonces, al tener este reto enfrente, es normal que en Tacna se den una serie de sucesos de iniciativas y de cruces económicos y empresariales. Entonces, esto hace que a su vez Tacna tenga una excelente oportunidad de desarrollo a nivel económico. Y donde hay un nivel económico de desarrollo, también casi automáticamente va a emerger toda una actividad cultural. Entonces, es dentro de toda esta nueva organización y articulación cultural, en donde hay que reconocer que los medios tacneños, tanto como Radio Tacna, la Escuela de Bellas Artes u otros, tienen un caldo de cultivo muy bueno y se están organizando muy bien, sucede el fenómeno, el tema de Gloria del Pacífico, o sea, y dentro de Gloria del Pacífico circunstancialmente podría haber estado simplemente otros actores, de repente dando los talleres, ponencias, seminarios, o quizás mismo ganes haciendo conferencias acerca de los temas cinematográficos y proyecciones audiovisuales. Pero digamos que por una cuestión de oportunidad y facilidades, debido a la buena organización con la cual me topé con las personas culturales de Tacna, Radio Tacna y Bellas Artes, me ha tocado a mí estar ahí, digamos, en esta etapa inicial de llevar un producto, un mercado de la capital, en este caso específicamente en la pedagogía, en cuanto a la actuación. Y yo creo que está bien, y aquí lo siento mucho, modestia aparte en ese sentido, porque pienso que lo que les voy a entregar va a servir como un buen material de filtro para los posteriores, profesores o maestros o gente cultural ligada al arte o al teatro que vayan hacia Tacna. Bueno, porque hay que decirlo, hay que reconocer, pasa mucho acá en Lima, también se vende mucho cebo de culebra, mucho gato por pliebre. Y me gustaría que Tacna, en ese sentido, así como han sabido batallar y poner buenos filtros en cuanto al intercambio económico y cultural con Arica y Chile, pase también lo mismo con Lima, que también haya un buen filtro de qué es lo que van a adquirir y que sea de calidad. En ese sentido, agradezco la oportunidad de que sea mi caso el que pueda iniciar esta actividad cultural allá con ustedes en Tacna.